Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien y que se la estén pasando genial el día de hoy En esta ocasión nuevo video tutorial y gameplay Tutorial en el cual les vamos a enseñar a cómo cambiar el color de impacto Sí, cómo cambiar el color de impacto Cuando alguien tú estás matando y pues ajusta un color, ¿sale? ¿Cómo es que hay que cambiar ese color? Bueno, primero que nada A ver, déjenme me acomodo bien Primero que nada nos vamos a ir a opciones Jugabilidad Aquí en jugabilidad vamos a ir hasta abajo Y nos vamos a ir a aquí donde dice indicador de impacto Nosotros lo que queremos es cambiar el color de impacto Nosotros pues en esta ocasión pues aquí donde dice color de impacto Pues vamos a buscar un color, ¿sale? Vamos a buscar un color Normalmente esto va a venir aquí Ahorita les voy a decir por qué Normalmente pues es el color rojo Uy, perdón, aquí color de impacto Normalmente es el color rojo, viene predeterminado pues el color rojo Entonces yo pues sinceramente no soy mucho de color rojo Entonces yo lo voy a poner azul Está bien para mí azul Y esto como les había dicho Esto viene de esta manera, ¿sale? Se ve opaco el color Se ve como un color, un tono oscurito Del color azul pero oscurito ¿Cómo es que hay que hacer esto? Pues esto lo vamos a subir hasta arriba Y el color de impacto va a ser azul, ¿sale? Puedes ponerlo tanto Yo creo que hay un color A mí me gusta que sean los colores visibles Los colores que se vean, ¿sale? En esta ocasión pues yo lo voy a poner El color de impacto va a ser azul, ¿sale? Tú puedes ajustar el color que tú desees Igualmente esto también lo puedes ajustar como tú desees Yo le digo a mí me gusta que se vean los colores muy brillantes Y todo me gusta que se vea con mucho, con mucho color Entonces pues a mí me gusta de esa manera, ¿sale? Puedes poner el color que tú más desees Yo como te digo, yo en mi caso Escogeré este azulito Para mí siento que es mucho mejor este Y ese es el que escogeré yo ¿Sale? Nos vemos en el siguiente video Dale like, comment, comparte y suscribirse Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!